Bienvenidos a esta nueva clase de su curso Cómo crear una oferta de valor. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la creación de anuncios. Ya hemos visto algunas herramientas, ya hemos visto acerca de la redacción. En esto nos vamos a enfocar de cómo impactar, que es lo que principalmente se tiene que hacer al momento de crear anuncios. Muy bien, entonces, acá miremos una landing page en la cual hemos hecho para promocionar la creación de videos. Entonces, les voy a mostrar acá a manera de ejemplo y luego vamos con los anuncios, vamos a hacerlo en vivo y en directo para que vean que es algo que se puede hacer de manera natural. Bueno, acá pues, creación de videos para impactar a tu audiencia. Acá el mensaje es claro y la palabra, la palabra clave que genera emoción es esta, impactar a tu audiencia. ¿A quién? A tu audiencia. Entonces, al día de hoy el video es la mejor forma de educar, conectar con posibles compradores y vender por internet. Entonces, al día de hoy el video es la mejor forma de educar, conectar con posibles compradores y vender por internet. Entonces, resume perfectamente lo que se pretende dentro de esta landing page. Acuérdense que la frase acá inicial tiene que dar una idea en general de todo lo que va a encontrar de ahí para abajo. Estamos aquí diciendo comunicarte. Acá estamos planteando el problema, ¿sí? El problema y también, a partir de que planteamos el problema, planteamos también la solución, que la solución es el video, ¿sí? Hay unos problemas normales. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de hoy en día es que la atención del usuario está muy dispersa, ¿sí? La gente le dedica poco tiempo a las cosas. Y, por otra parte, también quieren algo rápido, una solución rápida, entre muchas opciones, ¿sí? Y lo que más fantástico vean, entonces, de ahí es cuento. Ese es el problema. Y el video viene a ser una diferenciación. Acá estamos dando unas cifras estadísticas de datos, ¿sí? Que van a terminar de convencer, van a avalar, por así decirlo, de manera científica lo que estamos diciendo de por qué el video funciona. Esos datos, pues, ustedes lo buscarán en su gremio, en su sector, en Google, ¿sí? Lo colocan también al inicio para que refuerce el mensaje que usted le está dando a partir de plantearle una necesidad, ¿sí? Bueno, acá también nuevamente tocamos el tema de por qué el video ayudaría a vender. Estamos diciendo que el video es una manera de hacerle tomar conciencia a una audiencia, ¿sí? Entonces, bueno, le estamos mencionando eso. Y en qué etapas aparecería el video y de qué manera, ¿sí? Entonces, ahí está. Le estamos diciendo que para un público, vivo, que no es consciente del problema, debemos hacerle consciente del problema a partir de unos videos que le educan. Luego, para un público tibio que es consciente del problema, pero no es la solución, pues, debemos empezarle a aportar valor. Es decir, aportarle tics en las cuales se solucionan esos problemas. Para el público caliente debemos de entregar, para quien es consciente del problema y de la solución. Ya lo que tenemos que hacer son videos educativos de demostrativos, ¿sí? Videos demostrativos en donde se muestra cómo usar el producto y cuáles son los beneficios. Y ya cuando la persona tiene intención de compra, pues, entonces, ahí ya obedecemos ya el producto para vender. ¿Sí? Ya una persona que ya nos ha conocido a través de todo este recorrido seguramente está más que listo para comprar. Entonces, bueno, acá estamos, está, esta parte me gusta mucho hacer esto porque le estamos dando dos opciones a la persona, ¿sí? Elija la opción A, que la opción A es mala idea y la opción B es buena idea. La opción A, pues, tú sigues como estás, todo normal y sigue con tus mismos problemas. La opción B, mire que esta es la opción maravillosa que te tengo para ofrecer. Entonces, esto me gusta mucho ponerlo y en la opción B, pues, ofrezco todos los beneficios que representa el tomar esta decisión, ¿sí? Mientras que la otra decisión es continuar. Entonces, acá por ahí le digo, empieza ahora, empieza ahora el llamado a la acción, hay que empezarlo a insertar. Soluciones, soluciones, bueno, acá ya le planteamos directamente las soluciones y de qué manera la persona va a poder aprovechar esto que nosotros hacemos en la solución de unas necesidades que pueda tener su empresa. Acá están las soluciones. Luego, un tema de preguntas y respuestas también. O sea, encontramos cuáles son los, las cosas, los factores de resistencia dentro de la persona. Y a partir de identificar esos factores de resistencia, lo ponemos en forma de preguntas y también de una respuesta, ¿sí? Entonces, acá mencionamos uno de los factores que puede tener la persona. No tengo tiempo. Bueno, ahí le damos la solución. Que es muy costoso. También le damos la solución. Que de verdad es necesario. Bueno, le explicamos por qué. Así sucesivamente vamos respondiendo a esas preguntas que responden a unas necesidades o desconfianzas ocultas. Bueno, ahí está. Luego, decimos de cuál sería el éxito, ¿sí? Lo que pasa es que a partir de la landing page vamos resolviendo toda una cantidad de inquietudes que la persona va teniendo y lo vamos convenciendo de todas las maneras posibles, ¿sí? Esto no se les ha planteado en las otras landing page, pero acá ya se les estoy planteando, ¿sí? Entonces, usted encuentre, encuentre maneras. Todo lo que la persona tenga duda, vaya y resuélvalo. Todo lo que usted pueda utilizar para motivarlo, utilícelo, ¿sí? Entonces, acá estamos diciéndole de que el video depende, el éxito depende de esto. Por una parte le estoy diciendo, mire, si vamos a hacer el video, tenga en cuenta esto, ¿sí? Por otra parte le estoy diciendo que el video es más que ponerse con una herramienta a mover unos muñecos, ¿sí? Sino que le estamos diciendo la importancia del impacto visual, la importancia de aportar valor dentro del contenido que está ofreciendo y la importancia de contar una buena historia dentro del video que se esté narrando. Entonces, todo eso lo vamos mencionando para así, digamos, aumentar el valor percibido del producto, ¿sí? Porque le estamos diciendo, muchas personas ofrecen edición de videos, nosotros no te estamos dando una edición de videos simplemente. Te estamos aportando un valor adicional al video, le estamos dando un plus, le estamos dando algo por encima de lo normal, ¿sí? Estamos procurando impactar visualmente, estamos dando valor y estamos creando una historia que utiliza técnicas copywriting, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que mencionar, hay que mencionar a las personas, ¿sí? Es otra manera de, usted, por ejemplo, póngase en el lugar del cliente todas las dudas que le puedan surgir, investigue dentro de la investigación, vaya y plantee lo de esto en forma de landing page. Bueno, acá ya les doy las soluciones, los diferentes tipos que se hacen de video y no solamente el tipo de video, lo estoy explicando en qué situación es mejor un determinado video y en qué otra situación es mejor otro video y lo justifico. Justifico todo eso y es más, le planteo opciones económicas y le planteo otro tipo de opciones en diferentes contextos que se puede utilizar esto, ¿sí? Entonces, es la manera de hacerlo y acá, bueno, acá damos unos beneficios de por qué hacerlo nosotros y finalmente el último llamado a la acción. Es así. Entonces, bueno, a partir de esto, pues, nosotros para hacer los anuncios tenemos que tomarlo a partir de la landing page, ¿sí? De la landing page, entonces, vamos a utilizar cualquiera de estos elementos. Creación de videos, entonces, vamos a sacar unas frases a partir de todo este contenido que estamos viendo acá. Entonces, a ver, el video es la mejor forma de educar y conectar con posibles compradores y vender por internet, incluso eso lo podemos utilizar. Desfrase. Vamos a pegado especial, pegárselo los valores. Vamos a mirar. Establecer, no me está mostrando. Bueno, entonces, pongámoslo así. Listo. Ahí hay una frase. Ahí hay hay. Pero acá debemos de ser más concretos. El video es la mejor forma de educar, conectar con posibles compradores y vender por internet. Descubre cómo podemos, cómo podemos ayudar. Sí, acá están las frases. Ah, bueno, antes de que se me olvide. ¿Para qué vamos a utilizar estas frases? Bueno, pues, lo uno es para utilizarlo en publicidad digital, como esta, Portátiles Medellín. Entonces, estos son anuncios publicitarios. Y usted debe aprender a crear frases para ponerlas en esta parte de aquí de los anuncios de Google AdWords. Usted, pues, ya conoce la herramienta de Google. Bueno, ya la hemos visto. Entonces, usted, a partir de que estamos también pensando sacar un curso de AdWords próximamente. Entonces, a partir de que usted sepa utilizar la herramienta de AdWords, usted tiene que aprender a redactar los anuncios que son los que van a entrar en contacto directo con el cliente. Y lo van a jalar hacia la landing page. Sí, porque así funciona la publicidad digital. Si usted quiere conseguir clientes, usted primero hace unos anuncios. Y los anuncios van a llevarlo a su landing page. Pues, bueno, ahí está el tema. Disfruta de las hiperofertas de los computadores. Esta hiperofertas quiere decir que son demasiado, demasiado económicos. 50% de descuento de tu compra. Gana el 50%. O sea, a mí me convencen. Estamos hablando. Acá, el valor percibido del producto depende de... Pues, al costo de una marca reconocida, se puede dar el lujo de ofrecer un 50% de descuento. Dado que, al ser tipos de productos que respecto a la competencia es lo mismo, pues, entonces, si ofreces un 50% de descuento, va a ser muchísimo mejor. Bueno, acá nos está ofreciendo un computador, no me está ofreciendo el 50% de descuento. Mal vamos, ¿eh? Mal vamos. Me ofrece una oferta y no me lo está respaldando dentro de la landing page. Bueno, entonces, es eso. Ahí está el tema, pero por lo menos el anuncio es llamativo. Acá hay otro, dice, portátil a precio único y recibelo en casa. Acá estamos hablando de unos beneficios, de que los va a recibir en casa. El precio único, esto ya es muy mañe, muy cliché, ¿sí? Aprovecha hoy mismo, abierto las 24 horas, las mejores marcas, envío a domicilio, retiro en tienda. Ahí va, ¿sí? Ahí no está tan mal, ¿sí? Un poco clichézudo. ¿Cómo sería una mejor propuesta? Porque en vez de criticar, pues uno propone, ¿no? Entonces, iría directamente el mensaje a la necesidad del cliente, ¿sí? Ahí es donde se tiene que primero atacar, ¿sí? La necesidad. Entonces, empieza a plantear soluciones para tu empresa o comprando un portátil de última generación. Mejora la velocidad, mejora el rendimiento de tus procesos. Sí, bueno, obviamente, pues uno lo va reduciendo en la medida que el espacio se lo permita a uno. Garantía de un año, porque generalmente todos estos temas tienen garantía. Recibelo en tu casa, recibelo desde la comodidad de tu casa. En vez de envío a domicilio, recibelo desde la comodidad de tu casa. Obviamente, pues acá es por cuestiones de espacio, pero igual ahí hay unas extensiones, por lo menos en AdWord hay unas extensiones que nos permite colocar más texto en estas partes. Las mejores marcas, no, ¿sí? Tenemos las marcas, tenemos las, a ver, sería, tenemos las mejores opciones que se adaptan a tu necesidad, ¿sí? Tenemos las mejores opciones. Tenemos diferentes tipos de marcas, ¿sí? Las mejores marcas ya lo hemos visto, pero los diferentes tipos de marcas ya me habla a mí de opciones para escoger. Entonces, bueno, ahí está. Vamos entonces a el video tal. Bueno, listo, ahí está una primera. ¿Quieres llamar la atención de tu audiencia? ¿Qué te parece un anuncio en video? Y acá, dentro de la campaña de AdWords, yo lo que haría es colocarle un signo de interrogación. ¿Quieres llamar la atención de tu audiencia? ¿Quién no quiere llamar la atención de tu audiencia? Acá le estoy diciendo, ¿qué te parece un anuncio en video? O, conoce los beneficios, beneficios de los anuncios en video. Ahí está. Terminé borrando todo. Bueno, ahí está. Vamos a seguir mirando. Vamos a mirar. Este, ¿de dónde lo saqué? Esta frase, la saqué de acá. Creación de videos para impactar a tu audiencia. Entonces, ya la mente está preparada para generar un nuevo tipo de anuncios. Vamos a mirar. Comunicarte con la audiencia es cada vez más complicado. El video es la solución. Comunícate con tu audiencia. Con tu audiencia. Audiencia de manera efectiva. De manera efectiva. Usando la publicidad en video. Ahí está. En video. Son frases cortas, impactantes. Las frases, ya saben que pueden utilizar este artículo en donde le van a enseñar las respectivas palabras que van a utilizar en sus anuncios. Bueno, ya lo tengo abierto, pues listo. Vamos a seguir mirando. Las personas pasan tanto tiempo en línea que se sorprende con muy pocas cosas. Sorprende a tu audiencia. Tiene que ser una frase positiva, activa y de acción. Sorprende a tu audiencia. Casi como una orden. Sorprende a tu audiencia. Sorprende a tu audiencia. Con anuncios en video. O mejor aún, hay que ser lo más realista y lo más concreto posible. Y lo más activo. Dentro de todo lo que usted haga, usted tiene que mostrar actividad. Sorprende. Yo ya acá estoy diciendo, vas a sorprender. Usando acá. Sorprende a tu audiencia. Usando. Utilizando. Sorprende a tu audiencia. Y empieza ahora. Y empieza a usar los anuncios en video. Es todavía mucho más acción. Le estoy diciendo. Empieza ya. Y usa los anuncios en video. Son órdenes, son verbos que están implicando la acción, actividad. Así tienen que ser enfocados los anuncios. Entonces, sigamos mirando. Hoy en día, los usuarios escogen con mucho cuidado. Acá le estoy diciendo que escogen con mucho cuidado entre muchas opciones. Entonces, destácate, destácate de tu audiencia usando los anuncios en video. Destácate sobre tu competencia, mejor. Porque acá también podría decir, destácate a tu audiencia. Sí, pero queda mejor, destácate sobre tu competencia. Competencia usando los anuncios en video. Ahí está la solución. Y bueno, ya regreso un momento con el video. Bien, entonces continuamos. Sigamos mirando, digamos, el contenido de la landing page para sacar los anuncios. Porque los anuncios tienen que estar relacionados con la landing page. Entonces, acá estamos hablando de que hoy en día todos se concentran en vender. Algunos se concentran en las necesidades del cliente. Bueno, eso lo vamos a analizar. Bien, entonces, para crear este anuncio acerca de las necesidades del cliente, pues entonces decimos acá, muy sencillo. ¿Piensas en las necesidades de tu cliente? ¿O solo en venderle? En venderle. El video conecta con tu audiencia. Conecta con las necesidades de tu audiencia. El video, acá que de hecho hay que explicar, de que el video es el medio para conectar mejor con las necesidades de tu audiencia. Obviamente, estos son frases compuestas, ¿sí? La primera parte es la interrogación y la segunda parte es esta. Ya por el tamaño del texto, ya se lo dirá cada herramienta al momento de hacer publicidad. Entonces, los anuncios en Facebook, venga, miremos acá. Entremos a el Facebook. Acá hay un anuncio en... En este Facebook, en la parte derecha, bueno, este es el tamaño del texto, de este anuncio, ¿sí? Venga, miremos, por ejemplo, este otro anuncio de Vilma, que me parece muy interesante estos anuncios de Vilma. Venga, listo. Coge un mensaje y lánzalo. ¿Has acertado? Seguramente no sabes que muchas de las empresas juegan a lanzar a Diana con sus mensajes hacia sus clientes y no es tiempo para arriesgar ni jugar con tu negocio. Excelente este mensaje bien redactado. Está planteando una necesidad, ¿sí? Está planteando, está diciendo, mire, a usted, está jugando con su negocio, ¿sí? Y no se ponga a improvisar, no se ponga a lanzar tiros al aire. Hágalo de manera acertada. ¿Quieres saber cómo puedes acertar de lleno? Gracias al marketing omnicanal, ¿sí? Entonces, este es el camino más rápido, dice. Entonces, está hablando del marketing omnicanal, es aquel que nos permite llegar al público objetivo desde diferentes áreas, ¿sí? Es decir, a través de la publicidad en Facebook, de Google, de YouTube, de todas partes. Es atacar a la audiencia desde diferentes ángulos para que a la persona se le haga familiar lo que se está haciendo. Bueno, acá ha estado todo. Estos son anuncios más largos, ¿sí? Aunque esto se prueba dentro de los anuncios, hay que probar cuáles son mejores. Si los anuncios cortos, si los anuncios largos, si el anuncio que ataca directamente la necesidad del cliente, si hay un anuncio que cuenta una historia. Todo eso hay que probarlo porque no lo sabemos, salvo que la persona le dé clic. La persona le dé clic y interactúe con hecho, ¿sí? Entonces, a partir de las estadísticas nosotros podremos saber qué es lo que es mejor. Ahí está el ejemplo del anuncio en Facebook. ¿Por qué sabemos qué es un anuncio? Por esto, que dice publicidad. ¿Sí? Entonces, esos son los anuncios de Facebook. Acá hay otro, este es más corto. Dentro del mensaje. No me está diciendo mucho, ¿sí? Mejora tu productividad con un planner personal. Venga, vamos a mirar a ver. Ya, le di clic y me lleva directamente a la landing page. El mejor planeador digital del 2020. Buenas notas. Pues, hombre, no suena tan mal la idea. Venga, agreguémosla por acá, favoritos, y después lo analicemos. Entonces, esto es lo que mire parte de las estrategias que hay. Aquí me están llevando a una landing page donde me van a regalar, ¿qué? Un PDF, según esto. Ah, no, esto es una herramienta. Una herramienta de planificación. Pensé que era un PDF porque acá dice PDF digital. Entonces, bueno, ese es el hecho. Y vamos a seguir mirando el tema de los anuncios. Y así sucesivamente usted va sacando los anuncios. Entonces, después hablamos de cómo crear un mensaje para cada nivel de conciencia. El hecho es ese. Y luego vamos a hablar entonces del impacto, ¿sí? De cómo impactar a la audiencia. Entonces, bueno, mi recomendación es que usted utilice anuncios en video. Los anuncios en video en que verlos lo vas a encontrar en esta parte. Voy a elegir el formato, que este generalmente es para Instagram. No sé por qué no me está dando ingresar. Vamos a mirar. Listo. Entonces, ¿cuál es la clave para generar anuncios impactantes? Vaya usted y consiga los anuncios de las personas que saben hacerlo, ¿sí? Yo por lo menos para este tema no utilizo diseñadores. Es invertir demasiado recurso y tiempo para llegar a una calidad de estas, sabiendo que aquí ya hay plantillas, ya hay mucha cosa de gente que ya es muy experta en eso, ¿sí? Entonces uno no se pone a inventar. Ahora, lo otro que yo tengo que buscar es, yo no voy a buscar el anuncio que más se adapta a mi audiencia. No, voy a buscar el más impactante de todos. ¿Para qué? Para que, porque es que yo, ¿qué es lo que observo de acá? Yo no me pongo a mirar que si ese lápiz queda acá. No, yo me pongo a observar lo que más me jala la atención, ¿sí? Entonces de todos estos, los que da acá, el que de pronto me está llamando la atención precisamente es este libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona está volando. La persona está volando. Entonces una persona volando como que me captura un poco más la atención. Miremos. ¿Sí? Es bastante interactivo. Me parece interesante. Y acá ya tomo el anuncio y lo adapto a mi mensaje, ¿sí? Cuando se trata de anuncios en Facebook no da para anotar tanto texto. Entonces eliminamos tanto texto, dependiendo, pues, si es en Google, si permite más texto. Y anuncios en video. En video. Miren, pues, ¿cómo se trata esto? Pon a volar la imaginación de tu audiencia, de tu audiencia, con anuncios en video. Miren qué mensaje tan bonito, ¿sí? Valga la pena que lo diga yo, pero es que es cierto. Le estoy diciendo que ponga a volar la imaginación de la audiencia. Ya, ¿por qué? Porque está volando aquí la persona, está volando la persona. Y le estoy diciendo que la imaginación, la imaginación, pues, va a generar muchas cosas. Eso suena como que, ¿sí? Es cierto, sí, los videos pueden ayudar mucho a estimular el tema de la imaginación. Entonces ya aquí le puse este texto. Vamos a ponerlo algo más grande, pongámosle 18, 20. Ya es suficientemente grande para poner atención, ¿sí? Puedo incluso aprovechar este espacio en blanco. Y puedo aumentarlo todavía muchísimo más. Vamos a colocarle 24. Pone a volar la imaginación de tu audiencia con anuncios en video. Ahí está. El anuncio corto, ya el largo, pues, entonces ya se lo redacta de mejor manera. Especie de mini landing page con un beneficio muy específico. Entonces, esa es la manera de impactar, ¿sí? Entonces, recuerden lo que les estoy diciendo. Tome el anuncio más impactante que haya. El que mayor movimiento raro tenga. El que usted, su ojo se detenga. Y esto no lo había visto antes, ¿sí? Este, de hecho... No miremos esto tan raro, hombre. Esto significa como una persona como llorando, ¿o qué? A ver, yo miro. Bueno, suponiendo que sea llorando... Esto es como el tema del coronavirus. Ah, esto es como gripa, que no se toque los ojos. Bueno, entonces mejor no me meto todavía con eso. Pero lo podríamos adaptar. Mire que el anuncio, todos los anuncios uno los puede adaptar. Por ejemplo, en el caso que fuera una persona llorando, preocupado, porque tus anuncios no impactan tu audiencia. Impactan tu audiencia. Entonces, y acá ya le digo, la publicidad en video es el método más efectivo, más efectivo en la actualidad. Ya que impacta, impacta a tu público, a tu público a través de... Del sonido, a través de sonidos, a través de audio y... A través de audio y animación. Ahí le estoy diciendo por qué es efectivo, porque utiliza audio y animación para dejar los mensajes. Ahí está. Entonces, yo creo que ya con esto me dice ejemplificar, ¿sí? Búsquelo. Y no solamente con video, también pues obviamente con imágenes. Usted busca en herramientas como esta. También hay otra herramienta llamada Canva. Canva. Pueden utilizarlo para lo mismo, pero yo en Canva no he visto videos animados, sino únicamente banners. Entonces, ah, sí estoy viéndonos por acá. Como hacía tiempos que no veía esta herramienta, no sabía que se habían actualizado. Muy bien. Obviamente, pues entre más relacionada estoy con tu audiencia, muchísimo mejor, ¿sí? Vamos entonces a mirar, por ejemplo, este de acá. Publicidad en video, publicación gráfica. Vamos a mirar este. Listo. Entonces, acá me está dando diferentes opciones en anuncios. La misma situación. Voy a buscar el que más me llame la atención. Permítanme un momento. Muy bien. Entonces, seguimos buscando, buscando algo que se relacione a la audiencia, que sea impactante, que esté relacionado, obviamente, con el mensaje. Obviamente, yo no voy a poner, para un servicio de tecnología, yo no voy a poner una Pix. Sí, sí, sí. Yo prefiero, pues, una publicación en video. O, incluso se puede adaptar. Miremos un ejemplo en el cual hay una manera de adaptar. Es cuestión de adaptar el mensaje. ¿Cómo lo adaptaríamos? Déjenme, lo analizo un momento. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar para no extender el video y ahora les voy a demostrar que sí se puede. Publicidad en video. Publicidad en video. Vamos a mirar. Vamos entonces a esta parte. Lo vamos a poner por acá. Publicidad en video. Vamos a ponerle otro fondo de color. El relleno. Ponerlo más visible. A ver, yo miro. Publicidad en video. Quitemos este de acá. Esto lo quitamos. Publicidad en video. Esto ya, bueno, cada uno lo va haciendo con mayor detalle. Y, sea cual sea tu producto, el video es la mejor opción. El video es la mejor opción. Opción para promocionar. Y le quitamos este precio de la pizza. Voy a quitar esto. Y aquí ya le doy más espacio. Entonces, ahí está. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es muy difícil encontrar un buen diseño. Y el diseño lo es todo. El impactar a la audiencia lo es todo. Es lo más importante. Es la parte más importante. Obviamente, esto es un ejemplo ya muy extremo, pero la idea era mostrarles de que sí se puede. Entonces, bueno, ustedes ya descargan eso y lo utilizan en el video. Bueno, ahí está el tema y así sucesivamente. Yo creo que ya me hice entender entonces lo mismo con los anuncios en video. Los anuncios en video también tienen que ser impactantes. Tienen que contar una buena historia. Por ejemplo, miremos este anuncio que está corto. Vamos a mirar el pintor. Él es José Ignacio y es pintor de profesión. En estos momentos se está grabando un videocurso de pintura de animales sobre lienzo. Para venderlo por internet a través de la plataforma EduArt de Art Community. Donde cualquier artista puede subir sus cursos. Y donde miles de personas pagan por aprender de los mejores. Y además obtienen un certificado. Si eres artista, te invitamos a realizar tu videocurso y a ser parte de EduArt. Art Community. Club Bueno, esta es una comunidad que nosotros tenemos y hemos hecho estos videos. La narrativa está interesante porque está mostrando, se va directamente a la acción. Está mostrando que un artista, desde su casa, está explicando cómo puedes hacer pinturas. Y lo está promocionando a través de nuestra comunidad de Art Community. Entonces, esto es una buena historia. Está pensando, va el mensaje directamente al público específico. Le está planteando un escenario en el cual su vida puede mejorar a partir de utilizar, digamos, ¿cómo se llama esto? De utilizar una herramienta para educar a su audiencia como es Art Community. Bueno, pues ahí está el tema. Entonces, es así como funciona. Considero yo que ya me hice entender de cómo funciona el tema de impactar. De crear anuncios que impactan. Y de cómo crear los anuncios. Entonces, nos vemos en el próximo video.